Música Dice el mono que el día 30 de enero Vamos a estar en el Blackbird de Santander Cervando nuestro 20 aniversario Y... Dice que va a haber un cainete de puta madre Y que igual sacamos a la cabra y todo Si os portáis bien No, no, no Música 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 Música